Sin que me lie, sin que me lie, sin que me lie. Quiero que contigo, dejo de ser, de esos sentidos bien. No sé sentirán bien Por ti puedo ser En el mundo de mi sueño Puedo ser un hombre Si tú eres tú Un hombre Un hombre Quiere ¡Gracias! ¡Gracias!